Tantas cosas por decir Siempre estás como si nada, me confunde tu mirada Así vienes y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos, haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Así acaricias tu cabello y me ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención De una pareja a mi lado, besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un rosa y yo queriendo llenarme de placer Ni un rosa y yo soñando con lo que pueda ser Ni un rosa y yo buscando en mi boca tu sabor Ni un rosa y tú queriendo hacerme el amor Cuando estás con tus amigos, haces cosas que me agradan Y haces todo por llamar mi atención Pasión De una pareja a mi lado, besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Y uno de nosotros, besos y abrazos apretados Y uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un rosa y yo queriendo llenarme de placer Ni un rosa y yo soñando con lo que pueda ser Ni un rosa y yo buscando en mi boca tu sabor Ni un rosa y yo buscando en mi boca tu sabor No me puedo contener Ennamorados de ti No me pelo, besos y abarros Ennamorados de ti Gracias.